¿Lo puedo tocar? Joder ¿Qué no hay nada? ¿O sí? ¿O no? El alcoholismo primero Buah Oh, señor Puta madre que te parió ¿Dónde va la rata? ¿Dónde va la rata? ¿A quemarse? Bueno, estaba claro que algo iba a pasar Porque la rata era un gancho Era una trampa Si voy de espaldas igual No me asusto, ¿no? Da igual que vayas de espaldas De enfrente Es que es una mierda esto, tío Te asustas igual Abres un cajón y vete a saber lo que te encuentras Abres una puerta y te cagas vivo ya Buah, yo voy de espaldas, tío Por si la mosca es lo que me pueda encontrar Da igual que vayas de espaldas, tío Es impresionante Te asustas igual Es increíble, tío No te puedes fiar de dónde te va a venir el susto, tío Y si depende de lo que tú hagas Cambia la historia, peor aún Es esto, tío Pedazo de cuadro, ¿no? Fijaos si es turbio Mira, os voy a resetear la mente, ¿vale? Me he quedado a cuadros Nunca mejor dicho, ¿sabes? Me he quedado a cuadros A cuadros se me he quedado, tío Vale, ahora me lo quedan mirando Me giraré Me cago en su... Ahora no funciona Ah, que estoy en el principio Pero por qué me he asustado De lo que me he asustado antes Yo lo abro todo Por si las moscas O sea, ahí... O sea, ahí... Pero bueno... Pero bueno... Es que no sabía, tío Volumen 1 y 2 Pues... Pues... Puta madre, hijo de puta No sabía, no sabía, no sabía No sabía, no sabía No sabía Qué tétrico, tío Hijo de puta Hijo de puta, tío Es que lo sabía Es que esto... Y aún así me asusto, ¿eh? Me lo espero, pero ya me lo asusto Es como la madre o la bebé Sí, lo de antes, ¿verdad? Sí Tremenda fumada Tremenda fumada Estoy flipando, tío Tremenda fumada La peña Que haya hecho este juego De verdad, ¿eh? Es que encima no descansas, ¿eh? No descansas Bueno, ¿qué quiere ver gatitos? Izquierda o derecha ¿Qué hago? No, soy diestro Por la izquierda Por la izquierda ¿Qué? El signo me he movido Creo que no he hecho nada A ver Bueno, por aquí Me he... Puta madre ¿Qué era eso? Venga, otra Ah, que me está diciendo... Vale Me está diciendo ¿Cuál es el camino? Ahora lo pillas Es que no me jodáis Es retorcido O no es retorcido Este juego, tío Vaya psicópata El que haya hecho Este puto juego De verdad, ¿eh? Está retorcido Pero mentalmente Es que no me jodas, tío Pero qué flipao He hecho esta mierda, tío Puta madre, joder ¿Verdad? 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 No es normal este juego, tío Esto no es normal Este juego De verdad que es O sea Es de lo más chungo Que he jugado yo En mi puta vida Y mira que me gustan Los juegos de miedo Pero es que esto es chunguísimo O sea, chunguísimo Mentalmente No digo que sea chungo De que de mucho miedo Que no os quede miedo Sino que da sustos, ¿no? O sea, son sustos repentinos Y tal Pero el rollo que tiene De... O sea Lo que es este juego O sea Ese tío Es enfermedad En estado puro, tío Es exagerado Esto, mierda Los jodidos Que me gusta O sea Hay susto O no me lo creo No me creo Que me haya susto Hostia Pura Pero qué drogada Es esta, tío Cruzado beta con fuego No puedo coger una cortina Y prender fuego, tío O algo Yo que sé Porque madera Hay un rato En esta casa, ¿sabes? Joder, tío Qué puta paranoia De juego De verdad Me tiene Me tiene enganchado Me cago un show Me va a matar Yo creo que si me acerco Me revienta ¿Verdad? Si le digo que soy de Amazon Hola, soy de Amazon Le traigo un cuadro No quiere cuadros Esta pava no quiere cuadros No quiere cuadros, tío Roeditos 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 Que vienen los chuguitos Que vienen los chuguitos Vejeritos Provecho Roeditos Roeditos ¡Suscríbete al canal!